De esta manera la Orquesta Nacional Filarmónica de Honduras entona el lenguaje universal llamado música, en este caso del género clásico, recordando artistas de alto nivel y de las mejores tallas de Honduras y el mundo, naciendo esta idea desde hace 12 años atrás. Nace primero por un decreto legislativo, donde la Asociación Filamónica Corral de Honduras se le otorga el financiamiento de la antigua Sinfónica Nacional para fundar entonces la nueva Sinfónica o Filamónica Nacional, o Filamónica de Honduras. Ya de forma práctica, digamos, final del 2005 o inicio del 2006 es el verdadero año donde se comienza a gestar este proyecto. Con muchos altos y bajos momentos de gloria, esta Orquesta Nacional ha alcanzado a lograr traspasar las fronteras hondureñas, llegando a tener alrededor de 45 músicos que con amor y con disciplina ejecutan sus instrumentos que transmiten paz y amor. De aquí nace, de aquí nace otra música, pero esta es como la principal a la que nosotros aprendemos a valorar la música, quién la hizo, cómo fue la vida de quienes hicieron esta música. Y es que los diferentes instrumentos que conforman esta orquesta siempre van acompañados de las mejores voces, talentos jóvenes que hacen que el público recuerde los pilares de la música clásica. Permite apreciar de una forma especial lo que es este tipo de música orquestal, y la expresión vocal es un poquito más llena, digamos, y considero que es una bonita experiencia y que todos deberíamos darnos la oportunidad de conocer este tipo de música. En medio de una sociedad que carece de ese amor por la música y el arte, da paso a enfrentar grandes desafíos que pueden ser canalizados en su momento por espacios donde se muestran personas con los mejores perfiles de la música. Tal vez mucha gente no conoce música clásica, pero escuchando la música clásica, con este trabajo de asociación filarmónica, eso es muy importante que mucha gente va a conocer la música clásica. La música tiene capacidad de unir las almas y de unirnos con el Señor, siempre nos lleva, es horizontal y también vertical, va a lo alto y nos libra de las angustias. También la música triste pensemos en los adagios, de lamentos, también nos ayuda en los momentos de dificultad, nos recuerda el Papa Francisco. Y es que hoy en día la música se ha convertido en un lenguaje universal que da paso a fomentar una cultura de paz dentro de una sociedad que vive bajo el estrés. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de León les informó Josué Varela. ¡Gracias!